Antonio Machado escribía, caminando no hay camino, se hace camino al andar. Una frase grabada a fuego en la mente de los viajeros. Un viaje, al igual que un camino, no existe más que viajando. Para muchos, conocer, descubrir o visitar es una filosofía de vida, una metáfora que se puede aplicar al surf. Los viajes y el surf están estrechamente relacionados. Y en esta ocasión, y a lo largo de varios capítulos, iremos conociendo y descubriendo un país tan mágico como es El Salvador. Juanjo Fernández, un surfista profesional de Cádiz. Y quien os habla, un periodista deportivo de surf, recorreremos los lugares más espectaculares de uno de los países que se ha convertido en todo un referente mundial gracias al surf, pero que hace que repitas, gracias a su gente. Bienvenidos a El Salvador. Víctor, ¿qué pasa, tío? Hombre, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Viaje largo, me imagino. Buah, cansado del viaje. Muy largo. Bastante cansado, bastante cansado. 12 horas, por lo menos. 12 horitas. Pero bueno, bien, ya estamos aquí. Ya estás en El Salvador con ganas. ¿Qué te esperas de este país que son todos sorpresas, te voy a decir? Pues mira, espero un país guay, tropical, con buenos paisajes y buenas olas. Pues mira, nos quedan por delante unos cuantos días en los que vas a conocer. Yo espero poder ayudarte hasta donde llegue. Ya sabes que yo estoy aquí trabajando. Voy a intentar poder ayudarte en todo lo que esté de mi mano para que conozcas este país y puedas surfear las mejores olas que tiene toda esta costa del Pacífico y servirte de anfitrión. Pero bueno, te tengo alguna sorpresa preparada. Y tú llevas un tiempo allá por aquí, ¿no? ¿Cómo lo llevas? Pues mira, la verdad que ahora mismo sí que ya llevo unos cuantos días por aquí. El Salvador, es cierto que por mi trabajo es un sitio que ya conocía. Y la verdad, tío, que es uno de esos destinos que cuando te llaman y te dicen oye, que tienes que ir a currar a El Salvador, dices, con los ojos cerrados, mira, tienen unas olas espectaculares. La gente es increíble. Y después, a nivel país, mira, la gastronomía, te vas a hartar de comer cosas completamente diferentes. Desde pupusas, mariscos a pescados. Todo lo que es el paisaje que tienen es espectacular. Volcanes, ruinas mayas. También tienen música, artesanía. Y luego el tesoro, el diamante en bruto que tiene este país, que son estas olas que desde la parte más del sur hasta la parte más del norte te puedes encontrar 1.200 spots. Yo te estoy más o menos, ya te digo, te estoy más o menos programando un pequeño road trip, un sur trip, porque no voy a poder estar todo el rato contigo porque, bueno, me acompañarás en diferentes sitios de este viaje porque tenemos un mundial por delante, tenemos un CT que se celebra aquí en El Salvador. Entonces, me acompañarás en diferentes sitios, pero te tengo un guía local que yo creo que te va a llevar a unos spots que no van a tener desperdicio ninguno porque son las mejores olas y él se las conoce todas. Y quedé con él ahora en un ratito y, mira, yo aquí lo tenemos. O sea, Noel Cáceres, un buen amigo, ¿eh? A ver, Juanjo, encantado. Un placer, bienvenido. Amigo, muchísimas gracias por hacernos de anfitrión aquí en tu país. ¿Qué te parece si vamos organizando el viaje que le espera aquí a Juanjo por delante y que el descanse que lleva 12 horas de viaje? Entonces, tú y yo nos quedamos hablando. Fíjate qué casa chula me pusieron este año, ¿eh? ¿Vistes qué vistas tengo? Noel, mientras Juanjo se va ubicando, cuéntame un poquito. Aquí en El Salvador, sois un país muy pequeñito, pero tenéis 365 días de olas. ¿Qué se puede encontrar alguien que venga desde fuera a visitaros? Se va a encontrar que en esta pequeña área de este país va a encontrar muchos diferentes tipos de olas. Tubulares, lentas para beginners, para personas que están aprendiendo, izquierdas, derechas, una maravilla. Aquí, cuéntanos, tenéis un montón de olas. ¿Cómo son esas áreas? ¿Cómo son esos distritos en donde podemos encontrar este tipo de olas? Para principiantes, para profesionales, para ya gente que tiene un determinado nivel. ¿Cómo las diferenciáis? ¿Cuáles son esas áreas que hay aquí en El Salvador? Ah, es que estamos divididos en tres zonas. Zona occidental, zona central y zona oriental. La zona central es aquí donde nos encontramos, que es donde tenemos esta fantástica ola. La derecha del Sunzal es para mí una de mis zonas favoritas. O sea, yo en El Salvador ya tengo la suerte de haber estado más de una ocasión y para mí la derecha del Sunzal es mágica. Pero en esas tres áreas, en esas tres zonas, en Occidente, en Centro y en Oriente, ¿qué nos encontramos por área? Por ejemplo, acá nos encontramos Punta Roca, La Bocana, El Sonte, Misata, podría decirlo, o La Perla, Playa La Perla. Y en cambio, por ejemplo, en la zona oriental tenemos Punta Mango, tenemos Las Flores, podemos ir a surfear un lugar que se llama El Toro de Oro, otros lugares que todavía no son tan famosos, pero que lo van a hacer. Y, por ejemplo, en la zona occidental podemos ir a una punta que se llama La Negrey, que si las olas están demasiado grandes acá, podemos ir a surfear allá y va a estar un poco más pequeño. Y también podemos pasar por un lugar que se llama Miravalle, que es un lugar donde casi nadie surfea y es un rift, ni siquiera son piedras, sino que rift. O sea, no sé qué más te puedo decir. Nada más, o sea, veo que aquí tenéis olas para dar y para regalar, como decimos nosotros en España. Cuéntanos, a día de hoy me imagino que con todo el proyecto del Sur City, con los mundiales, con los CT, estáis acostumbrados a ser los anfitriones de un montón de países. ¿Qué os dice la gente que viene aquí de vuestras olas? Que somos muy amigables, que la comida es deliciosa y que el país está precioso, impresionante. Veo, Noel, que os visitan países de todas las partes del planeta. Y me imagino que, en cierto modo, es gracias a ese proyecto que tenéis aquí en El Salvador, que es el Sur City. Yo quiero seguir informándome e investigando sobre ese fantástico proyecto que tenéis aquí en vuestro país. Así que, mientras tú sigues pensando y cavilando sobre el viaje que le vas, ese surf trip que le vas a hacer a Juanjo, yo vamos a ver estas fantásticas vistas que tenemos y yo me voy a tener que ir. Pero mira, para despedirnos vamos a hacerlo con estas vistas que tenemos aquí del Sur. Sal, aquí un beso. Sal, aquí un beso. Sal, aquí un beso. Ministra, primero de todo, muchísimas gracias por recibirnos y por abrirnos las puertas de vuestro país de esta manera tan increíble. El Salvador es mágico y lleváis muchos años trabajando en cambiarlo y en posicionarlo como lo estáis haciendo a día de hoy con el Sur. Cuéntame, ¿cuál es ese proyecto que estáis fomentando y potenciando que se llama Sur City? Bueno, mira, primero decirte gracias por este espacio. Yo sé que en España nos ven muchas personas, incluso tenemos muchos salvadoreños radicados en Madrid, en Barcelona, en varias ciudades de España. Así que un saludo para todos ellos. La verdad, muy entusiasmada, muy orgullosa y muy satisfecha de lo que hemos logrado cuatro años. El primer ISA que hicimos fue justamente en diciembre del año 2019. Apenas estábamos iniciando la gestión del presidente Bukele. Sur City viene precisamente de la campaña del presidente Bukele. Él siempre supo que si en algo éramos buenos eran las olas, a pesar de que él no surfea. Yo siempre cuento esta anécdota que cuando me llamó a mí yo no lo conocía al presidente Bukele ni a su equipo. Y me dice, bueno, pero ¿usted surfea? ¿Usted sabe de todo el tema de surf? Sí. Ah, bueno, eso es lo que necesito porque Sur City va a ser ese programa ancla que va a conectar con los otros destinos, pero nos tienen que conocer por algo. Y podemos competir y nunca me voy a olvidar con España, con Portugal, con otros países que se han dedicado precisamente al turismo a través del surf. Porque a ver, aquí más que ser ministra voy a hablar como morena. A mí siempre me encantó trabajar por este país. Porque yo cuando viajé me di cuenta que cuando regresaba a mi país yo vivía en un paraíso y no me había dado cuenta y no lo apreciaba. Porque muchas veces los que vivimos en nuestros países no estamos orgullosos de donde venimos, sobre todo en Latinoamérica. Pero al darme cuenta todo lo que pasaba alrededor también, que son ciudades lindas o lugares lindos, pero ese país tiene la magia de las olas, la magia de tener todo cerca, como tú dijiste, lugares mágicos. Y obviamente ha sido conocido siempre por cosas negativas. Tuvimos una guerra de 12 años, yo la viví en carne propia. Bueno, mi papá era ex guerrillero, mi mamá me crió sola, junto con mi abuela. Entonces, oías las historias y ves las historias de todo lo que se padeció en la guerra. Y después con las maras y pandillas y decís, ahora se está dando a conocer lo bonito de mi país. Entonces, la verdad, muy satisfecha y con ganas de seguir haciendo más. Y obviamente con un gran reto este año 2023, con seis torneos internacionales de surf, con tres de los más importantes a nivel mundial. Nos sentimos parte como salvadoreños que hemos acompañado, por ejemplo, a la Federación Mundial de Surf, en este camino en donde se remuestra que el surf es más que un deporte de hippie o bohemia, etcétera, sino que es un deporte que al igual que todos, se requiere disciplina, orden, normas, reglas, sacrificio, esfuerzo, gloria también. Es decir, que estás representando a tu país. O sea, es lindo ver a todas las naciones del mundo, muchos que están en conflictos y en guerras, en una cancha como esta, las olas del Salvador, surfeando libremente y obviamente en paz. Entonces, yo creo que estas son las cosas que logra el deporte, el turismo, porque nadie nos podemos pelear con ninguno de esos dos elementos. Pero el Salvador no es solo surf. Así es. El Salvador tiene muchos más tesoros, aparte de su gente y de su gastronomía que yo ya conozco. ¿Qué más tenéis que ofrecer a todo el planeta? Aparte de la sonrisa, que todos nos caracterizan, por eso nos decían el país de la sonrisa, en la región centroamericana, y aparte de las pupusas, que me imagino que ya las probaste, porque no saben nuestro plato típico, son las pupusas. Pero estamos desarrollando más gastronomía, más gastronomía que tiene que ver con la costa, y además más gastronomía que tiene que ver con nuestras raíces. Ahora pueden encontrar una variedad de esos. Son las cosas que tenemos que elevar también de nivel. Y obviamente el otro destino recomendadísimo, el centro histórico, porque así vas a conocer cómo vivía antes los salvadoreños, cómo era la ciudad, cómo se conectaba con los otros destinos. Y otra de las cosas que nosotros tenemos, que no tienen los otros países de la región, son volcanes, pero en una cadena de más de 20 volcanes, casi todos activos, pero que puedes recorrer, que puedes subir, ver el cráter, por ejemplo, del volcán Ilamatepec. Además tenemos un lago que es parte, candidato de las ocho maravillas del mundo, que es el lago de Coatepeque. Además de eso tenemos fincas de café. Nuestro café es de calidad mundial. Yo siempre digo que lo único que nos faltó es darle más marketing a nuestro café. Y creo que también tenéis, que es algo que a mí me llama mucho la atención, ruinas mayas y centros arqueológicos, que estáis revalorizando y poniendo en valor aquí. Así es, pues nosotros tenemos el único lugar maya, que le decimos la Pompeya de América, que es un patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, que es joya de serén, que ahí puedes ver cómo vivían los mayas. Eso no lo puedes ver en ninguna otra parte de la región. Así que esta otra riqueza cultural que tenemos, aquí hablábamos en Nahuatl, estamos tratando de recuperar también ese idioma que era muy nuestro. Son cosas que vas descubriendo precisamente a la hora de empezar a posicionar un país. Bueno, según Lonely Planet, que es una revista especializada de turismo, somos de los 30 destinos más recomendados para viajar este año 2023. Y eso lo hemos logrado gracias a todos estos eventos y obviamente a que personas como tú, que se han convertido en bajadores de El Salvador, nos vayan recomendando siempre, cada vez que viajan y cada vez que vuelven a su país, se dicen que tienen que visitar El Salvador. Deben, no tienen, deben visitar El Salvador. Y además, o sea, te hace falta un mes, quiero decir, porque todas esas cosas que nos acabas de contar y de descubrir que tiene El Salvador más allá del surf, necesitan tiempo, porque este es un país para empaparse con la gente, para disfrutar de las pupusas, para disfrutar del pescadito frito, que también lo tenéis aquí, y para disfrutar también de las carnes y de las sorpresas que tiene El Salvador. Ministra Morena, en este caso, muchísimas gracias por atender. Bueno, gracias a ti y a todos los que nos están viendo y siempre invitándolos a que vengan a El Salvador. Una vez la ministra Valdez nos atendió con una eterna sonrisa, toca ahora indagar un poco más en la vinculación de El Salvador con este deporte que fue proclamado olímpico en los últimos Juegos celebrados en Tokio. Algo que significó un gran paso para el surf y en el que este pequeño país tuvo su importancia, ya que de aquí salieron los primeros surfistas olímpicos en la historia de este deporte. Para ello me acerco a la zona en la que se está preparando una de las citas más importantes del año y que repartirá las primeras plazas para París 2024. ¿Quién mejor para charlar sobre esto que Fernando Aguerra, presidente de la ISA, la International Surfing Association, la institución más relevante dentro del surf? Para mí es un sueño cuando llegué a la ISA hace muchos años, en el 94, mi primer objetivo fue ir a hablar con el presidente del COI y convencí a los profesionales para que vieran parte del equipo, para que tuviéramos los dream teams. Más suaves, pasó en el 96, pero sabes, por muchos temas, el surf olímpico era una cosa muy remota, muy difícil, así que me llevó. Y la primera vez que lo hicimos bien hecho fue en el Miyazaki, en el 2019, y supuso hasta vencer mis propios pensamientos que muchas veces eran de que no iba a suceder, de que por ahí era un esfuerzo. Yo soy súper esforzado y súper persistente, pero a veces no sucede. Y además tú no controlas la cultura olímpica, no entendía el surf, no entendía la cultura de playa, pero bueno, para ellos el deporte es otra cosa. Pensaba que el surf es un deporte que es deporte en una parte pequeña, pero el resto es un pasatiempo, es un hobby, es una cosa que te hace bien en la cabeza, el cuerpo, todo eso, y la gente no estaba preparada creo que en el COI. Pero bueno, yo estaba persistente y había algunos que eran muy grandes, ya se fueron retirando y yo seguí golpeando la puerta, hasta que finalmente se dieron cuenta de lo que era y abrieron la puerta. Pero es un proceso largo, es un proceso difícil, estábamos por una sola vez, era por Tokio, después nos eligieron para París, y en los Juegos de Tokio vino el presidente a hablar conmigo, el presidente del COI, y le digo, yo no quiero estar más por una vez cada vez. Y dice, si Los Ángeles quiere que estén, vas a estar en el programa permanente. Y ahora estamos en el programa permanente, es increíble, como que ya está. Igual falta todavía el fondeo olímpico que va a toda la federación, y a nosotros no nos han dado nada en Tokio y no nos quieren dar nada en París, que para mí son injusticia, porque traemos mucho valor, como ellos mismos lo han dicho. Pero bueno, uno elige las batallas. Desde el 28 vamos a hacer un programa fondeado por el COI, y ya desde el 24 somos permanentes. O sea que me puedo ir a sufrir tranquila. Y Salvador ofrece un destino muy fácil de llegar, es seguro, y una infinidad de olas, la cantidad de olas que hay es ridículo. Hay lugares de Salvador que no hay ni camino para llegar, está lleno de olas. Pero la gente es muy buena. La gente está muy tranquila porque la violencia ha bailado muchísimo. La veis la gente, estuve... El viernes fui al centro de la ciudad recorriendo, caminando, están los salvadoreños. Terminamos con mi novia bailando entre la gente. O sea, es un pueblo muy alegre. Es un país muy chiquito, el país más chico de las Américas. Fuera del Caribe, no es el país más chiquito de las Américas. Y hay gente muy trabajadora y que ha sufrido mucho. Y es lindo verlo, verlo cambiando. Así que para mí poder colaborar de alguna manera pequeña a través del surf, con el proyecto de Surf City, de Presidentes, es un honor, es una posibilidad única. No es común que te llame por teléfono al presidente para hablar de surf. No pasa todo el tiempo. Espero que la gente que escucha este programa, que venga. Que venga a El Salvador. Ahora ya conocemos el contexto, la importancia y la proyección que tiene el surf, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial. Tras nuestra charla con la ministra Valdez y el presidente Aguirre, toca ver ahora las olas de este país. Y a Noel, haciendo de anfitrión en el estreno de Juanjo, en algunas de las mejores olas del Pacífico. En el próximo capítulo, seguiremos conociendo este país centroamericano que tiene mucho que ofrecer, olas, gastronomía, paisajes y muchas aventuras más. En la siguiente conoceremos algunos de los volcanes más espectaculares de la región, probaremos y veremos cómo se prepara el plazo estrella salvadoreño, las pupusas y, como no, surfearemos. Nos desplazaremos hasta la zona del Zonte y el kilómetro 51. No nos perdáis la pista. No nos perdáis la pista.